El 55, ya está haciendo diversión El 55, ay, 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 dándote todo lo mejor Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y todas, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a compartir con nosotros este encuentro de cada tarde, las noticias del día Como siempre tenemos muchas cosas interesantes que compartir con ustedes, hoy viernes 23 de agosto Como siempre hacemos la viernes, es un resumen de entrada de los acontecimientos más importantes ocurridos durante la semana En nuestro país y más allá, esta semana muchos hechos que brevemente vamos a dar un repaso El caso de la designación de Kelvin Cruz, alcalde de La Vega, como ministro de Deporte Y lo cual le obliga a dejar el puesto electivo, a dejar la alcaldía Ahí, bueno, ahí se pensó que como manda la ley, la constitución, ahí está la vicealcaldesa Entraría, pues no, se armó un lío, un bretebrete Que también ella presentó renuncia a no asumir la alcaldía Y renuncia como vicealcaldesa Eso generó una serie de comentarios Estallaron las redes sociales, muchas críticas Y bueno, hay un vacío de poder municipal en La Vega Que creo que pusieron el secretario de la alcaldía Temporalmente Luego salió a relucir que fue que le hicieron los PRM Mucha presión A la señora Retituyo La que era la vicealcaldesa Y que asumiría la posición de alcaldesa de La Vega Y ella no resistió en su partido El Frente Amplio Esa intensa presión que se le formuló Bueno No sé a Binader que tiene tanta gente detrás de puestos Entonces agarra a uno que tiene un buen puesto Para llevar a otro puesto Búsquese uno Que sabe que quizá más de deporte Mucha gente en este país Que Kelvin Cruz Y póngalo allá Pero bueno Ya eso está Ya no No hay que darle tampoco tanta vuelta Al trompo Esta semana Yo no sé a mí Porque mire Es lo menos que uno quiere escuchar El gurú del sector energético estatal Y nacional, por supuesto Seso Marancini Ha pintado un cuadro Perdón Un cuadro feo Un cuadro Tenebroso Él dice que vienen muchos apagones Largas interrupciones eléctricas Que vienen por ahí En las semanas y meses por venir Lo admite Que no hay serie de problemas En el sector energético del país Inclusive el mismo reconoce Eso generará protestas O sea, la gente descontenta No se va a quedar de brazo cruzado Él lo sabe Además de decir Que Quiere más Protestan Por los apagones Solo que no pagan la luz Pero la verdad Esa es una de las cosas Que más irrita a la gente Que más molesta Que más trastorna Al ciudadano dominicano Además que trastorna A la economía Eh Preocupante Esa situación Ahí también denunció Muchísimas situaciones En la mala administración De Desur El señor Morrison Que lo pusieron En el intran Bueno Eh Otra información Importante De la semana Fue El inicio De los trabajos Para la construcción De El complejo Hotelero De resort De lujo Lujoso En Punta Bergantín Ese espacio Territorial Costero Del Municipio De Puerto Plata No lejos De la ciudad Cerquita De la ciudad De Puerto Plata Ese Complejo Hotelero Estuvo el presidente Y una gran cantidad De funcionarios Y empresarios Privados Dominicalos Y extranjeros Inversionistas Está Entre el aeropuerto Internacional Del aeropuerto Que está en Montellano Y Y El complejo Turístico Playa Dorada Que está pegadito De Puerto Plata Se vaticina Que eso será Un relanzamiento Del polo turístico De Puerto Plata Que ha tenido Una baja Estadual En los últimos 20 años Un desplome Ha tenido Ese polo turístico Que fue floreciente En una época En nuestro país Pero Pero Esperamos Que Con Ese Nuevo Complejo Hotelero Que va a ser Diferente A lo que han sido Los hoteles De Puerto Plata Los hoteles De Puerto Plata Han sido Hoteles Modestos Regulares No 5 estrellas No 4 estrellas No Así Hoteles Modernos Lujo Para la gente Que puede pagar caro Nunca lo fue Hoteles Regulares Contrario Al este Que allí si Hay hoteles De lujo Hoteles Que son carísimos Pero Este proyecto Según La La proyección Será de hoteles Lujosos 5 estrellas Que no tendrán Nada que envidiarle A los lujosos hoteles De la zona extra Del país No tendrán Nada que envidiarle Bueno En otro aspecto Esta semana El gobierno Anunció La creación De una Empresa Estatal Que se Dedicará A la Exploración Y explotación Minera Estatal Que Y que se Va a dedicar Más Se va a Concentrar Más En las Llamadas Tierras Cerradas Ese Nombre Está sonando Mucho Últimamente Hace 15 Años Que nadie Mencionaba Ese nombre En el mundo Nadie Y mire como es la cosa Ya no solo se está Mencionando Sino Que se Está Convirtiendo Y se proyecta Y se proyecta Como uno De los Minerales Más Importantes En toda La historia Humana Como un mineral Que puede ser Más importante Que el oro Por La característica Que tiene Y el uso Que se le da Se le va a dar Y los Países que tienen Esa tierra rara Son Se ven Como los Privilegiados Del mundo Porque no Todos los Países Tienen Nosotros Este es un País Pequeño Pero Bendecido Por Dios Por los Creyentes Este es un Tejeroncito De tierra Y aquí hay De todo Hasta Muchas Tierras Raras Hay Y hay Países Que tienen Millones Y millones De kilómetros De lado Y no tienen Tierra rara Aquí hay Mucho Oro Ahora Dicen Que hay Petróleo Aquí hay Bauxita Aquí hay Ferroníquil Enmolado Y otra Parte Bueno Además Del bosque Del agua De la tierra Fértil Esta es una Tierra Maravillosa Que debemos Sentirnos Altamente Orgullosos Los Dominicanos Pena Que hayan Tantas Injusticias Tantas Desigualdades Que siempre Hayan Habido Tantos Dominicanos Que hayan Vivido Mal Millones Viviendo Mal Toda La Historia Entonces Se creó Esa Empresa También Esta semana En el plano Internacional Venezuela Siguió siendo Noticia De primer Orden La Aquí ha ido Bajando Aquí ha ido Disminuyendo La La Cris El sábado Pasado Hubo Masivas Protestas Movilizaciones Marches Movilizaciones De un lado Y del otro La oposición Y el gobierno En Venezuela Vamos a ver Ojalá Eso se pueda Ir Parece que Se va Ya se dio El veredicto Aunque La oposición No lo acepta Muchísimos países No lo aceptan Pero Dieron el veredicto De que ganó El chavismo Maduro Las instituciones El tribunal Electoral Y el acto Tribunal De la Suprema Corte De Justicia En su sala Electoral Quienes son Los que tienen Que dar La OEA La ONU La Unión Europea El Pentágono ¿Son los que Tienen que dar El veredicto? No No Y bueno Y la convención Demócrata Tremendo Show Tremendo Espectáculo Tremendo Encuentro Político En Chicago La ciudad De los Vientos La ciudad De los Obama Que ahí estaban Comiendo con su Dama Se la lucieron El expresidente Obama Intervino En la convención Y La ex Primera Dama Intervino Y Los dos Fueron Tremadamente Obacionados La primera La ex Primera Dama Obama La mujer De mucho Carisma De mucha Popularidad De mucha Aceitación En el Partido Demócrata Y ahí La camada Tiró A noche Discurso Final De Aceitación De unidad Del país De que el País No puede Caer en el Peligro Que hay un Peligro Que la acecha No pongan Esas manos Ya sabemos Que se refiere Al truano Esa es la Situación Bueno Y Haití Que salió Semanas Que el Caricón Empezó Su preocupación Porque el Pueblo Haitiano Está viendo Que los Soldados Que han Llegado No han Hecho Nada Las Bandas Siguen Ahí Acabando Para Y Para Bajo Acabando Y No Han Hecho Prácticamente Nada Hay Como Un Desencanto Una Desilusión En el Pueblo Haitiano Porque Parece Que fue Turistas Que fueron Los Policías Queríamos Bueno Aquí Terminamos Por No Quedan Muchos Temas Pero No Puedo Dedicar La Semana Pero Tenemos Tantos Temas De Hoy Que Tenemos Que Abogar Así Que Señor Director Vamos A Terminar Con Tanto Con La Publicidad Adelante Tanto Tanto Gracias. 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 Gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa de este viernes, 23 de agosto. Bueno, el próximo lunes se inicia el año escolar en el país, con todo lo que implica de impacto en la sociedad, en todos los sentidos. Millones de niños, adolescentes, jovencitos irán a las aulas, desde el curso de preprimaria hasta la secundaria, porque la universitaria es otra cosa, es otro mundo. No nos referimos el lunes, no van las universidades, van estos niveles de la educación preuniversitaria. Desde, como dije, preprimaria o kinder, no sé cómo más le llaman, que ya está de dos años, vía a IBB a un centro. Entonces, esto tiene su impacto en el país, como siempre está la controversia, que problemas en los planteles, que faltan planteles, que faltan aulas, que hay planteles que están, la estructura está bien, pero que le falta mobiliario, le faltan muebles, pizarra y esas cosas. Siempre que el ministerio dice que la cosa marcha bien, que no es como se dice que son cientos de mil los estudiantes sin cupo, sino que no pasan de cinco mil, que se le va a buscar, inclusive se le van a pagar colegios a estudiantes que no tienen aula. Todo eso se plantea. Y sobre cambios en el desayuno escolar. O el desayuno no, o los alimentos que se dan, que no solamente el desayuno, en los planteles del país. Todo eso está planteado. No sabemos en qué plantel de la capital, pero siempre el presidente de la república, en una escuela de la capital, hace el acto formal del año escolar. En Santiago, vi una invitación ahí, que nos formularon. Aunque se dice que el domingo va a estar aquí inaugurando escuelas y otras actividades escolares, pero el lunes hará acto de presencia para la inauguración formal del año escolar, porque el domingo los estudiantes nos van a la escuela, el lunes, la vicepresidenta Raquel Peña, y estará en un plantel en la calle 10 de Gurabo, que además esa calle se llama Rubén Díaz Moreno. Y la escuela se llama hermanos Díaz Moreno. Y hago este hincapié porque particularmente me toca, me toca hondo, esos nombres. Esos son dos mártires del pueblo dominicano de Gurabo, de la calle 10. Y yo, a ellos no los conocí, no los podía conocer, Rubén Díaz Moreno cayó con Manolo Tavares, en Manaclas, en diciembre de 1963. Y Muni Díaz Moreno cayó en San Francisco de Macorís, cuando se intentó tomar la fortaleza, cuando se quería extender la guerra de abril, a final de junio de 1965, hermano de Rubén. Entonces yo fui amigo de la familia, sobre todo de doña Mireia Díaz Moreno, que en paz se canse, no hace mucho que murió. Un amigo del hijo de Rubén, Rubén Junior, y de otros familiares, he cultivado muy buena amistad. Y es posible que vaya a esa actividad el lunes en la mañana, sobre todo en homenaje a aquellos mártires del pueblo dominicano, que ese plantel se honra con llevar esos nombres. Ahí que va a ser en Santiago la inauguración donde estará la vicepresidenta Raquel Peña. Bueno, otra información. Hoy estuvo en la frontera norte, en Juana Méndez, el primer ministro de Haití con él. El sujeto estuvo inspeccionando el canal, el canal de riego que construyeron los haitianos para abastecerse del riego masacre, y que todo el mundo sabe que creó una situación conflictiva entre ambos países. Un canal que atrajo mucha discordia a las relaciones dominico-haitianas. Él estuvo ahí inspeccionando, viendo la obra del canal. También estuvo y valoró positivamente, y qué bueno que lo hiciera, en la zona franca de Juana Méndez. Codevi, un complejo industrial muy desarrollado, amplio, de capital dominicano, y particularmente santiaguerro, el capital, o sea, una familia de Santiago, que encabeza Fernando Capellano. Él elogió ese complejo empresarial por el impacto que ha tenido para el desarrollo, para el bienestar de esa zona de Haití. Ha sido un impacto muy importante. El cambio que ha habido ahí, en Juana Méndez y zonas aledañas, con miles de empleos, donde se paga bien, eso ha traído un bienestar y una mejora de las condiciones de vida de esa zona muy importante. Ojalá que eso sirva, pero primero Haití tiene que pacificarse, porque eso ha funcionado, porque esa es una zona más o menos tranquila. A veces hay un rebú en Juana Méndez, cuando la cosa está muy caliente, pero no pasa de ahí. Pero jamás el infierno que la capital de Haití y otras poblaciones cercanas a la capital, que en su lugar no es el infierno. Así que Haití debe primero estabilizarse, pacificarse, y luego tratar de tener obras como esa, donde vengan capitales de Estados Unidos, de otros países, Canadá, Europa, y dominicanos también. No invertir, porque esa zona franca es de dominicanos, que fueron e invirtieron allá. Esa es la situación. En otro aspecto, bueno, ya hoy se designó, después de Ruz, 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 ya va y ya viene, el gobierno del presidente a Julio César Valentín, como administrador general de la superintendencia de seguro en el país. Hace días que venía sonando para ese puesto, pero ayer yo me enteré que supuestamente no iba a ser ese puesto, que iba a ser en Bandes, que es el banco de exportación. Pero no, eso fue un rumor que se atravesó, no era cierto. Pero finalmente, como ya se conoce hoy, es la superintendencia de seguro. Para Julio César Valentín, que es el presidente del partido de recién formación, Justicia Social. Un partido pequeño, pero puede decirse que es el más grande de los pequeños. Bueno, si sacamos, digo, sacó más votos que el PRD, increíble, que el PRD. Y yo no sé si el partido es reformista, no me doy cuenta, no me doy cuenta. Yo sé que el PRD sí sacó más votos. O sea, es un partido minoritario, pero es de los más grandes de los minoritarios. Entonces, puede decirse que es el partido, posiblemente, que tenga más gente en el Estado trabajando per cápita del país. Vamos a ver, si yo me explico. Julio César Valentín no sacó ni el 2% de los votos, pero es de los más grandes de los chiquitos. Entonces, tiene muchísimos alcaldes, alcaldes, incluyendo de una ciudad cabecera de provincia. Porque no es que es un alcaldes de municipio pequeño aquí, un municipio pequeño allí, un municipio... Tiene muchos. Pero tiene el alcalde de Asua. Y, por ejemplo, y alcalde de Licei, de Tamboril, que no son cabecera de provincia, pero son alcaldías importantes. Y muchísimos distritos municipales. Es decir, que tiene muchísimos empleados. Y un partido pequeño que tenga todo eso, alcaldía y sus empleados. Y ahora, lo que va a tener en la superintendencia de seguro, se puede decir que, per cápitamente, justicia social tiene más empleados en el Estado que el PRM. Está hablando per cápita. Que el PRM tiene el partido en el poder. O sea que, ese partido que se formó Valentín recientemente, esa gente ha sido sumamente dichosos, dichosos. Bueno, éxito, mi amigo, independientemente de que no tenemos coincidencia política, pero somos amigos. Siempre me ha tratado con gran deferencia y respeto. Yo, yo, se los recíproco, le deseo éxito en ese importante puesto. Ya lo dije, creo que ayer, lo reitero. Veía a un amigo periodista, como que ese puesto es chiquito para Valentín. Eso no es disminuirlo. Porque él fue, no señor, el segundo de los puestos más importantes del Estado dominicano. Puesto importantísimo. Y no hay que investigar por qué, simplemente haga una deducción lógica. Ese era el puesto que por muchos años tuvo, tanto en el gobierno de Lionel Fernández y luego en el gobierno de Adelio Medina. Es decir, en los gobiernos del PLD. Que tú, Euclides Gutiérrez Félix. ¿Qué tiene eso que va a ser importante? Que Euclides, que se creía el PLD más meritorio. Que se creía el PLD más importante después de Juan Bosque, que murió Juan Bosque. No iba a aceptar que los gobiernos de su partido le pusieran un puestecito de relleno. Un puestecito de tercera categoría. No lo iba a aceptar. Si Lionel y Danilo le tenían miedo a él. Miedo. Si le pusieran un puestecito, no lo aceptaba. Y se pegaba un litro de un añejo 18. Y se aparecía en el palacio. Y armaba un lío en el palacio. Terrible. Si ese puestecito fue de Euclides, ¿por qué es importante? ¿Por qué no le iba a aceptar en su partido? Ese creer gurú. ¿Eclerc era un puestecito ahí de relleno? Jamás. Solamente esa lógica. Dice usted que ese es un puestecito muy importante en la administración pública. Superintendente de ese gurú. Bueno, en otro aspecto, cambiando el tema. Hoy se anunció que esa banda, encabezada por uno de los bandilleros de Haití, que en Haití era una de las bandas, o la banda más poderosa posiblemente que hay en Haití, que era 400 Masuo, no Masuo, o Masuo, 400 Masuo, que lo empezaron aquí en el país. que llegó a robar al menos seis camiones. Y la mayoría de la autopista, Santiago Navarrete, y por aquí por encima, la gran mayoría, que hablábamos ayer, pero no teníamos esos datos de cuántos camiones, por lo menos habían sido robados. Seis. Y que también la mujer de él está presa. Y como 15 haitianos más de esa pandilla, de esos bandidos que están en el país. Hoy ya. Por lo menos seis camiones. O sea, que son gente que está entrenado para robos de envergadura. Porque robar un camión es una estructura de capacidad. No es asaltar a una gente que anda por ahí solo, que está en la cartera, en un celular, o ir a una banca de apuestas, o ir a un colmado, pase lo que hay ahí. Eso lo hace cualquier tiguerito. Cualquier ladronzuelo. Eso, por lo menos, envergadura. Eso es de envergadura. Bueno. El domingo corre otra vez Marilady. Otra vez para Europa. Debe estar allá. a cruzar el largo charco. Va a correr en Polonia. En una competencia importante. No tan importante como a los olímpicos. Los olímpicos son los más importantes. Pero el domingo va a correr en una importante competencia. En Polonia. Europa Oriental. Seguro que traerá la medalla. Claro. Esa medalla no es tan importante como la de oro de los olímpicos. Pero una medalla más, un éxito más, un logro más, para esta gran atleta dominicana, Marilady Paulino, que vuelve a la pista. Le llama la gacela de Nizao. La gacela de Nizao le llama. Bueno, señor director, volvamos a unos mensajes. Adelante. Bueno. Marilady Paulino. Gracias. 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 Continuamos nosotros con nuestro programa y gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. Las autoridades anunciaron que incautaron en Boca Chica tonelada y media de cocaína. Oiga, se habla de uno de los cargamentos más grandes en toda la historia de este país, de un golpe. Tonelada y media de cocaína. Esos son 30 quintales. Una tonelada son 20 quintales. Oh, pero Dios mío. La verdad es que el narcotráfico tiene esta isla como un puente, un puente. En República Dominicana y Haití. Porque Haití la droga entra más fácil que aquí. Lo que pasa es que es más difícil de salir que aquí. ¿Y por qué? Más fácil de salir. Si no hay autoridad que impida que la salida, como ya dice. Porque el narcotráfico generalmente necesita un país de mucho movimiento marítimo, de muchos movimientos de carga. Tanto en aviones como en barcos. Y de aquí salen muchos barcos. Cargados de toda clase de productos. De Europa y de Estados Unidos y Canadá. Entonces, ahí es donde el narcotráfico aprovecha. ¿De Haití qué sale? ¿Qué exporta Haití? Nada. ¿Cuántos aviones salen de Haití? Y diario alguno caerán. Cuando el aeropuerto no lo tiene la pandilla. Que todavía estaba cerrado. Bueno, pero aquí no. Aquí es vuelo y vuelo y vuelo. Entonces, el narcotráfico trata de esos vuelos. No en todo, claro. Uno más que otro. Colar sus cargamentos. En los barcos que salen con productos de aquí, como ya dije. Para diferentes continentes y países. Meter. Entonces, mucha droga llega a Haití. Y de ahí viene para acá. Y mucha llega directamente aquí. Directamente aquí. Oiga, ¿qué puente es este de droga? Otra información que nos llega desde la fiscalía. Dice que fue aplazado el juicio. Que se le sigue al ex agente policial. Que en febrero del 23. En el carnaval, recordemos. Mató de un balazo a aquel niño. Aquí en las carreras. Con mella. Un hecho de sangre que consternó al país. Y le están conociendo. Al señor Alejandro Castro Cruz. Creo que es cabo. La policía. El juicio. Que fue aplazado. Así que. Hay que darle seguimiento. Ese sujeto nadie. No puede escaparse de la condena. No se va a escapar. De la condena judicial. Para el próximo 28. Se le. Se le. Seguirá conociendo el juicio. Bueno. Y en otro aspecto. Cambiaron. El jefe del ESEFROM. Comandante. De. La fuerza especializada. De vigilancia. De vigilancia. Y control. Fronterizo. Que se llama. SEFROM. Fue. Cambiado su jefe. Por otro alto. Mando militar. Parece que eso son de los cambios. Que va. Haciendo. El nuevo ministro de defensa. Como se sabe. A partir del 16 de agosto. Ya no es Díaz Morfa. El. El. El ministro de defensa. Entonces. Tenemos que acostumbrarnos a ver. Estos cambios. En el alto. Mando. Militar. Y bueno. Y en. En. Estados Unidos. Se retiró. Robert Kennedy Jr. De la contienda. Lo raro es. La posición. Política. De ese. De ese hombre. O sea. De la emblemática. Familia Kennedy. Se le supone liberal. Los Kennedy eran liberales. Del ala. Más liberal. Del partido demócrata. Que siempre. Se han asumido. Que el demócrata. Supuestamente. Más liberal. Que el republicano. Entonces. Ahí se retira. Y apoya a Trump. Pero. Además. Su proyecto. De gobierno. Es muy. Neoliberal. Muy neoliberal. Se le llama. Algunos libertarios. Que lo vi. Se le llaman. Al. Truculento. De Milen. Argentina. Argentina. En estos días. Ha estado. En candela. Huelga. Protesta. Y. Y. El pueblo. En las calles. En Argentina. Entonces. Apoya a Trump. O sea. De la familia emblemática. Hijo de Robert Kennedy. Sobrino. De John F. Kennedy. Apoyando. A. A un republicano. Del ala. Más. Recalcitrante. De los republicanos. Son de esas cosas. Raras. Que uno ve. En la política. Pero bueno. Robert. Junior. Robert. Fue. Procurador. General. De la República. De Estados Unidos. En el gobierno. De su hermano. John F. Kennedy. Y era. Iba a ser. El candidato. Del partido. Demócrata. En el 68. Pero. En junio. De 68. Le volaron. La cabeza. Y un tiro. California. Robert Kennedy. El papá de este. Bueno. Hemos terminado. Por esta tarde. Amigas. Amigos televidentes. Y también. Por esta semana. Yo le agradezco. A ustedes. Que siempre nos acompañan. Les invito. Para un fin de semana. Tranquilo. Evitar los problemas. Especialmente. En el tránsito. Que ocurren más accidentes. Para que el lunes. Nos reintegremos. Todos y todas. A nuestras labores. Buen fin de semana. Y sigue con la programación. Que ahora viene. En vivo. Con Frank. Rodríguez. Hasta el lunes. República. incorrectly Lay는 algo. Regen al precio.